El gobernador José Rosa Saiz Puro encabezó la firma de un convenio para la creación de la Universidad Pública Abierta y a Distancia del Estado de Durango, UPAGET. El mandatario resaltó, hoy es un día muy importante para la juventud, pero también para quienes tenemos la responsabilidad de generar las condiciones para un mejor desarrollo en el Estado. Anunciamos la creación de la Universidad Pública Abierta y a Distancia del Estado de Durango. Hoy es un día muy importante para la juventud, pero también para quienes tenemos la responsabilidad de generar las condiciones para un mejor desarrollo en el Estado. Anunciamos la creación de la Universidad Pública Abierta y a Distancia del Estado de Durango, UPAGET. pic.twitter.com barra de 6vb0vf1co. José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, Augusto 24, 2018 José Rosa Aispuro dio a conocer que Durango es pionero en este nuevo esquema a través del cual los jóvenes podrán estudiar a distancia con catedráticos del extranjero. Con esto apoyamos a la juventud para desarrollar su potencial a través de más y mejores oportunidades. Reiteró. Comentó que tienen a más de mil jóvenes inscritos a este proyecto que iniciará con cuatro carreras y con el compromiso de abrir más espacios a futuro. Firmaremos convenios con el Tecnológico de Massachusetts, Stanford, entre otras universidades extranjeras para fortalecer la calidad educativa, informó. Cumpliremos cabalmente con los lineamientos de la Universidad Abierta a la Secretaría de Educación para el óptimo funcionamiento de la UPAGET. Agradezco el apoyo de las instituciones educativas de nuestro estado. Con estas acciones estoy seguro que haremos de Durango el mejor lugar, enfatizó. Cumpliremos cabalmente con los lineamientos de la arroba 1 en guión bajo oficial y la arroba septiembre guión bajo MX para el óptimo funcionamiento de la UPAGET. Agradezco el apoyo de las instituciones educativas de nuestro estado. Con estas acciones estoy seguro que haremos de Durango Almohadilla el mejor lugar. pic.twitter.com barral duitim 8. José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, Augusto 24, 2018 En esta modalidad de educación se aprovechan las nuevas tecnologías y se abren espacios para los que no tienen oportunidad de ingresar a una institución educativa presencial. En octubre más de mil jóvenes duranguenses podrán acceder a la modalidad de educación abierta a fin de cursar una carrera. Las carreras que se ofertan a partir de octubre serán seguridad alimentaria, promoción y educación para la salud, tecnología ambiental, logística y transporte. José R. Aispuro destacó que una de las demandas de la juventud siempre ha sido los espacios para estudiar, y resaltó que a pesar de los esfuerzos de sector público y privado la demanda por acceso a la educación crece. Con información de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.